Reconozcamos que el texto del Evangelio de hoy parece casi contradictorio. Nos dice San Lucas en este capítulo noveno que Jesús está orando solo, pero también nos dice que está en presencia de sus discípulos. Está solo y está con ellos. Yo creo que tenemos ahí una primera fuente de reflexión, porque al final de la misión de Cristo, otra vez lo encontraremos orando y otra vez lo encontraremos con los discípulos, pero otra vez allá en Getsemaní estará orando solo. Está con ellos y sin embargo está solo. ¿Qué tiene para decirnos esta soledad de Cristo? Si es verdad que podemos conectar el pasaje de hoy con el pasaje de Getsemaní, entre otras cosas nos está enseñando que cuando el Señor hace su oración, muchas veces lo dejamos solo. Dejamos a Cristo solo en su relación con el Padre. Dejamos a Cristo solo en su dolor por los pecados del mundo. Dejamos a Cristo solo en su profunda compasión por tantas miserias de la especie humana. Por supuesto que es una contradicción que Él tenga a sus discípulos y no los tenga. Pero entonces preguntémonos, ¿y a nosotros sí nos tiene? ¿Cuenta Cristo con nosotros al hacer su oración? ¿Estamos con Él? ¿Le seguimos en ese bendito y admirable ascenso al rostro de Papá Dios? ¿Le seguimos cuando parece que sus palabras, cuando parece que sus afectos, cuando parece que sus intereses no coinciden con los nuestros? ¿No es verdad que muchas veces nuestra oración es como un gran arco que sale de la tierra para alcanzar el cielo y volver a la tierra? ¿No es verdad que de todas las peticiones del Padre Nuestro a menudo sucede que la única que nos interesa es danos nuestro pan, danos nuestro pan, danos nuestro pan. Y el resto del Padre Nuestro y la búsqueda de la gloria del nombre de Dios y la búsqueda de la voluntad del Padre y la búsqueda del Reino la apasionada y apasionante búsqueda del Reino esa se la dejamos solo a Él esa queda solo para Él que Él se ocupe de eso y que a nosotros simplemente nos cumpla nuestra petición danos nuestro pan danos nuestro pan danos nuestro pan Jesús en el pasaje de hoy termina contando a los discípulos que el Mesías tendrá que padecer y en la oración de Getsemaní cuando termina su oración les dice ya está aquí el que me entrega ha llegado la hora de padecer que el Espíritu Santo amarre nuestros corazones que los vuelva un haz de amistad y de amor junto a Él junto a Cristo el verdadero orante el verdadero sacerdote que el Mesías tendrá que ir